Algunos beneficiarios y usuarios del Puente de los Arcos nos dicen qué les parece la obra y de las responsabilidades que tienen ellos como usuarios para cuidar la misma. Bueno, yo considero que es una obra muy importante, que beneficia a muchísimos pueblos acá. Nos ayuda también en cuestión del comercio a algunos productores que somos de invernaderos. Nos comunica también con las personas del exterior, nos ayudan a llevar mejor nuestra mercancía para todos los lados. Es una fuente de comunicación muy importante y qué bueno que se dio la oportunidad, que se mejore, que se invierte, que se crea en todos nosotros. Es cuestión de acostumbrarse, es cuestión de ver la manera de cada quien. Exactamente, nosotros sabíamos que para un beneficio siempre hay como que incomodidades, pero es bueno, es importante que nos vayamos acomodando a todas estas cosas buenas y malas que traen las obras. Todas las obras traen complicaciones, pero es importante verlo de diferentes puntos de vista. Está bien, de que la están haciendo, está bien que lo hayan empezado a hacer. Es la gente que pasa por aquí, que ocupa el camino este. Yo creo que sí, pues hay como dos, tres pueblitos por allá arriba, que sí lo han de ocupar. Me he afectado porque tuvimos que dar vuelta por Tecoyuca, desde aquel lado, sobre esta carretera que entra acá, sobre la terracería. La principal es la de Villacuactemo, Llano Verde, Calapa. Con esta obra, pues ahorita normal, de donde vengo es una hora. Y por aquel lado, cuando se destruyó el paso, el agua, dos horas. Pues creo que está muy bien, porque pues igual antes había visto muchos accidentes. Pues un poco, porque como solamente tiene un carril, pues luego sí, como en la noche, o cuando llueve, por decir un ejemplo. Pues sí está algo peligroso, porque se llega a caer algún carro o así. No, pues solamente que ahora sí que le apure a la obra. Igual yo sé que no es como de ya que lo termine, ¿no? Pero sí, sí le podría como un poquito más apurarle para que pues termine más rápido. Porque ahorita como son tiempos de lluvias, igual por eso sí sería como esa la petición.